De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores brillantes y finos se visten la aurora De colores, de colores son los mil reflejos que son la tesora De colores, de colores se viste el diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Juvilosos, juvilosos vivamos en gracia puesto que se puede Saciaremos, saciaremos la seda ardorosa del rey que no muere Juvilosos, juvilosos llevemos a Cristo un alma y ni más Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina de una ideal Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina de una ideal